hola feliz día estamos aquí para hacer un cómo se llama un challenge vamos a estar maquillando otro con la escogencia que vamos a hacer en unos papeles que preparó saray vamos a hacer ahorita el challenge si cada uno consigue el turno para maquillar uno ahí están será un saray y yo ok estamos listos para comenzar voy a sacar los papeles en estos son los voy a coger en que saray me va a pintar mejillas y en la mejilla ella se va a poner la la pintura de labios la pintura de labios y es rojo aquí va el color rojo y ahora lo difuminamos ahorita ya esta turno yo voy a pintar a jera y jera va a hacer su escogencia ok yo voy a escoger tan 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 pinta labios pinta labios y y labios voy a pintar a jera con esta pintura de roja en su boca que suerte y pero pinta bien pinta bien no es que ahí fue un error y ya 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 podré chile ya vale me toca a mí voy a decir y ya era va a pintar a saray sombra sombra madre mía en la mejilla ok mejillas es este y la sombra ay no es más ah aquí es más sombra 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 no no es base ah sombra ajá ok sombra así aprendimos también en español ah sí ajá ajá a ver qué color ¿eh? ahí está ajá 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 ay no yo solo soy la payasa aquí ajá 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 Seguimos la segunda ronda Mejilla otra vez Se sale, ¿no? Yo no tengo que poner Labios A ver Y No, no quiero decir Ay, Dios mío Pero es que salga de un elbiche Mi más tarde Base Base, Lola Ay, Dios Tienes una brocha Sí Estas brochas, ¿no? Ahí está Bueno, salió bien, ¿no? Ay, Dios mío Pobrita No puede, espera que no tengo Ay, no Ay, no, muchacho Arriba Mira, tía Ay, que no me muevas Ay, Lali me mueve No Ay, sí Yo aquí estoy Ay, no Wow Haces que ir con tus labios Con los dos labios juntos Ay, no quieres Te toca Te toca a ti, Sarai No, a ella No, a ella Ya La llena otra vez Tú elegiste Uno de abajo Ay, Dios Rimes Ay, Dios 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 Y ahora Mira que Ay, Dios Bien pintadita Ay, Dios Ay, Dios Ay, no tengo espejo Mira como Pero bien Podría ser peor Vale, me toca Sarai Ay, Dios Ay, Dios Tú estás deseando Que me toque Sí Que te toque bien Espera Ay, Dios Va, sí Pero dóblalo Los párpados Ok Aquí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Y ahora Tienes que hacer contigo Ay, sí Ay, casi En el párpado No mucho, eh No, tía Poquita Mira No, tía Déjame ver Ya Para las dos Está buen párpado, eh Espíritas Por siempre Estás poniendo como Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Tienes que hacer todo entero O así Sí, entero Entonces aprovechá Ay, ay, ay Parece que rompieron caro Ay, 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 ay Te quedó Divina Divina Chula Ay, ay, ay Ya está No te quedó tan mal Ay, no se ve mucho Te toca Cejas Uy Y ahora Rimmel Rimmel Uy, maquilla Ajá Al menos Eso no se queda mal Ay, no Pero si Sarai Lo hace Es otra cosa, eh Con la mano izquierda Ay, no Ay, no Sarai Ya lo siento Fuera de la línea Ajá Vas a reír No vas a reír Esa 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 chula Sarai Si es mala No me calas Mira 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 No tengo pulso Es que Geraldine Me hace reír Ay, no, Jenny No me hagas Ay, no Tú si eres Basta 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 No Basta Parezco a alguien Que yo vi por YouTube Sí, sí, sí Valorete ¿Dónde? Ajá Vamos a ver ¿Dónde? Ahora sale la mejilla Sí Los párpados Para que se quede bien Aquí, baby Hay que saber trabajar con los broches Así que Voy a dar unas vueltas Ay, Dios Yo lo siento A veces Yo creo que yo voy a padecer una payasa Ay, Dios Dios mío Salió todo el Ay, Dios Vamos a hacer un close apurato Hasta ahorita Mira Uy, uy, uy Mira Sarai Sarai todavía se ve decente Y yo Ojos que lloró un par de días Tres No, tres 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 Sonia Prima ya usaste conmigo Sí, pero Vamos con ella Ajá En la cara Sí Que sigue la fiesta Ahora vamos a ver Sí Sí El close up El close up Ahí lo vamos a ver Te estoy viendo Luego lo tienes que difuminar Ok Como si fuera base Ay, Dios No, sí No 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 sale No 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 Pero Si no te acompañan mucho, Madi Párpados Ah, eso Párpados A ver Que puede ser cualquiera de estos, eh Párpados Y tus mejillas O ya cosiste mejillas Ringo también puede ser, eh Ajá Pintalabios ¿Otra vez? Siempre empieza, ¿no? Ay, Dios Mira, mira Ahora lo he difumido, ¿vale? No tiene mucho que te fumar, creo Porque Arriba y abajo, ya Espera Una bruta Ese, esa es solo la bichula que eres Esa es solo la bichula que eres Vale Dios A ver Dios Yo tengo colorete A mi que me guste el colorete Parece que me gusta el colorete Ay Dios mio Mira Un close-up de Yara Mira No conocemos mujeres mayores ¿Sombra? Eso nos pasa por andar con Sarai Las cejas Pinta labios Eso me gusta Mejor Ay Dios Ay que humana No voy a ser tan bonita Como de Jorni Tan bella Mira que bien sabe Ya y tan grande Y rojo Dios mio Mira mira Te quedo bonita así Un poquito aquí Oye Vamos al último rombro Rombra Así fue mi nariz Necesito la brocha más grande Ella le gusta, le gusta Base en la mejilla de Shara Toma Mira la, mira la le gusta Le gusta tantísimo Ya ya Ah no, no, ya lo voy a poner todo Ya has pasado ¿Qué es eso? Te vas a gastar tu cosa Ay Dios mio Bien difuminado Bien difuminado Sí Colorete No tienes colorete No tienes colorete Y no tengo, ah sí Lo hace tengo Pues colorete Colorete, claro Tengo que juntar bien Sí Bueno, ese fue el challenge ¿Qué te pareció? ¿Cómo quedamos? ¿O cuál pintura deseas hacer para este fin de semana? Beso El mío El de Sarai La de Sarai O la de Yara Si ¿Qué te pareció? Vamos a empezar Vamos a empezar Vamos a empezar